¡Nakamasuelis! Ustedes y yo tenemos que hablar Tenemos que hablar Porque después de dos semanas De ley seca, después de dos semanas De puro absentismo Después de dos semanas De vacío más grandes que el propio siglo vacío Tenemos entre nosotros One Piece 1125 Sí señor, gracias a que He estado bastante alejado De redes sociales hoy y ayer Hemos podido evitar los spoilers Hemos podido conseguir que por aquí Tito Quinto esté más virgencito Que el aceite de oliva que tengo En la despensa Además, bueno, hoy es uno de esos capítulos Sin nakamas Es uno de esos capítulos en los que Los nakamas Me vais a mis mensajitos Me decís, Quinto Cuidado con los spoilers Dicho esto nakamas No nos enrollamos y vamos a leer El capítulo 1125 ¿Era necesario morir? Vale Vale Veremos a quién se refiere Porque Vegapunk Pues teóricamente no ha muerto Así que El viaje por los templos De la chica Oniyamato Volmentrece la reconstrucción Del castillo de Oden Y la desaparición Del líder Minamoto La desaparición del líder Minamoto Vale, este es Minamoto Ok, que ha desaparecido Adivina tú dónde estará A ver, es una mini historia Entiendo que no pasará nada grave En la mini historia, vale Vamos a ver eso Ojo, sigue habiendo Vale, seguimos aquí en Seguimos en Egghead A pesar de que los Mugiwaras Ya la hayan abandonado Y dice Los Serafín deben abordar el barco Una vez estén cargados Hostia, que van con pila Como el iPhone, tú Lo mismo con los Seat Beast Weapon Y los Mark III Los PX3 Ah, Robluchisan Kakusan Vale, parece que siguen por ahí Enteritos Vamos a ver ¿Dónde está Stussy-san? Ah, claro Estos no saben lo de Stussy Oye, por cierto ¿Estussy? ¿Qué es de Stussy? Ah, Stussy se quedó en Egghead ¿No? ¿La maté? ¿Se la ha cargado? ¿Se la ha llegado a cargar? ¿O esto es mentira? Yo creo que Es que Robluchy puede tener sentimientos Quiero decir O sea, más bien Me pega Me pega que Que se la haya cargado Y punto, eh O sea, Robluchy es lo más frío Que te vas a encontrar Después del polo agonórdico Pero Pero No creo que se la haya O sea, me cuesta creer Que se haya cargado Bueno, aquí Y Kako está bastante serio Así que puede ser, eh De hecho, aquí Se puede abrir un dilema Entre Kako y Y Luchi, eh Bien Lo que teníamos que obtener Lo conseguimos No se habrán quedado Con Pack Records, ¿no? ¡Hostia! El puto viejo El puto viejo El Saturnino de las pelotas Este no vino No rollo teletransportación Este vino En un modo Nakama Cruise Entonces, claro Vuelve como Nakama Cruise York Pan Records Y la planta de energía Con eso podremos producir Más Mother Flame Por ahora con eso Estamos bien Pero Disculpe Los nueve vicealmirantes Aquí presentes Nos disculpamos Porque a pesar de haber Utilizado una Buster Call No fuimos capaces De evitar que escaparan Los Moguara Y Jewel Riboni Les sugerimos Que vayamos a Elbaf A capturarlos ¡Buf! Al final Elbaf Va a ser arco de hostias, eh ¿Qué pensará Saturnino de esto? ¿Qué dirá Saturnino? A ver Saturnino Si es un poco inteligente Lo que diría es ¿Vosotros sois conscientes De que no habéis podido Con los Moguwaras Únicamente En Elbaf O sea, en Elthead ¿Creéis que vais a poder Con los Moguwaras Los gigantes Y un territorio de Shanks? ¿Vosotros? ¿En serio lo creéis? O sea, eso Si Saturnino fuera un poco inteligente Diría eso Vale No iremos a Elbaf Si hay algo que podemos Llamar grave fallo Es a permitir La transmisión de Vegapunk Ha sido algo Que jamás esperé Que pasaría O que pasara Vale Tiene sentido Pero me parece Me parece muy inteligente Por parte de Saturnino Decir que no van a ir a Elbaf Me parece lógico y coherente Están aquí todos los Bicelmeantes rayados No solo pudimos No detenerlo También ayudó a los piratas A escapar Ese gigante de acero Vaya ironía Ironía porque Uff Me da a mí que ese gigante La cagó en algún momento Y es irónico Es irónico eso Ese gigante de acero Ese gigante de acero Saturnino me da a mí Que se lo conoce O se lo debería de conocer Si no tiene principio de Alzheimer Y 800 años Le ha hecho olvidársele De cositas Pero si conoce a Joy Boy Y seguramente a Zunisha A Elbaf también debería de conocerlo Creo yo 200 Me gustan los flashbacks lejanos Cuando es hace 5 años Me la pela un poco Pero cuando son 200 años Ahí ya mola Ahí ya mola Nakamas Vamos a ello A ver, a ver, a ver 200 años atrás Pero Saturn 200 años atrás Y Saturnino aquí ¿Sabes? Pero Saturn Sane Han ordenado que sea destruido Deberíamos salvarlo E investigarlo ¿Eh? Representa el futuro Ah, esto es lo de Las insistencias Que dijo Vegapunk De los científicos Algún día le será de utilidad Al poder militar Gracias A nosotros también Nos interesa mucho Pasó 200 años Sin moverse hasta hoy Claramente Se ha movido Para proteger A Mugiwara no Luffy Saturn Sane Como un militar Al servicio del gobierno Quisiera saber Si ha llamado grave fallo A permitir el mensaje De Vegapunk Eso significa Que lo que ha dicho Es verdad Buf ¿Por qué te metes ¿Por qué te metes ahí? ¿Por qué te metes ahí? En ese virginal Bro, cállate la boca Cállate la boca Este muerto ya Ahí está Muerto Vicealmirante Doberman Por preguntar, ¿eh? Con la mirada Se lo ha follado, ¿eh? Un vicealmirante Que no es ninguna tontería Con una mirada Follárselo así, ¿eh? Despierta en el equipo médico Vicealmirante Moku Moku ¿Qué sonido es Moku Moku? Dentro del labo ¿Qué es esto? Shimagumo Esto es malo Uy ¿Qué pasa York? Cuéntanos A ver si te ahogas En shimagumos De estas Gilipollas Las shimagumos Están creciendo Se ha salido de control El Kumofuto El Kumofuto Es esta máquina Que crea las shimagumos ¿Vale? Edison no había muerto En el Fabrio Face ¿Cómo? ¿Es Edison que está aquí ahí Generando como un loco Shimagumos? Lo Uy Va Va con la polla Fuera, ¿eh? Lo ha descubierto Y sigue aquí disparando Entendemos que hay una Sí, aquí pone Efectos de explosión ¡Pum! Es decir, York ha disparado De momento, Nakamas El capítulo no está siendo loco, ¿eh? Espero que se esté reservando Para el final la noticia Porque está guay el capítulo Pero no está siendo nada loco De momento Maldita sea Me ha engañado ¡Eeeh! El Punk Records Ha sido tomado ¡Oy va! Con la polla Fuera el Edison Tú Con la Acaba de quitar Con shimagumos O sea, con nubes De isla del cielo Ha levantado el cerebro De Vegapunk Y se la ha llevado por ahí ¡Qué fuerte! Se lo podrá llevar Rollo Onigashima Como si fuera Kaido Tierra Tierra santa De Mareilloa Nakamasuelis Tengan cuidado Se pueden venir curvas Bueno, yo me imagino Que ahora veremos Algorose y hablar O debatir cosas, ¿no? Tierra santa de Mareilloa ¿Qué ha sucedido? ¿Será cierto todo lo que Ah, los tenrotontos ¿Será cierto todo lo que Ha dicho Vegapunk? ¿Dónde está Kaido? Debe hacerse responsable Del incidente de Kuma Aunque el mundo Se hunda en el mar Esta tierra santa No tiene nada que ver con eso Efectivamente Lo vais pillando Vivís en una burbuja No hay suficiente comida Ah, claro Es verdad Que los revolucionarios Hicieron bien su trabajo Es verdad ¡Oy, Chef Huachiki! Y te pedí carne de res ¿Por qué me das esto? Esto es pescado Lo siento Pero mi despensa Se está acabando ¡Puach, qué fuerte! Esta es la primera vez Que experimento Tal humillación ¡Puach! Y le he pegado un disparo Y a chuparla Es que de verdad Es que Hay que torturarlos O sea Estos se merecen Uno a uno Hasta que se le bajen Los humos Y cuando se le bajen Los humos Y haya llegado A tocar tierra de verdad Y haya salido De su burbuja Ahí ya te lo cargas Y que mueras Siendo un humano normal ¡Ay, es que ¡Aset de alimentos! Ayer tuve que saltarme Una comida y un postre Hombre, pues a ver Pues tener que saltarse Una comida Eso ya es un tema Más serio, eh Eso ya es un tema Más chungo No estamos hablando Como lo de aquí arriba Que en vez de carne Han tenido que comer pescado Pobrecitos, ¿sabes? Sino que Ya saltarse una comida Ojo, eh Van a Se va a crear Se va a crear Uno Un udon No podemos llevar La dieta De los prisioneros Literalmente Les va a tocar Hay hambruna Moriré de hambre Debemos matar Al responsable De esto Necesitamos Castigar a la gente Humilde Por su culpa No hay abastecimiento De comida Ah, ahora la culpa Es de la gente humilde Wow Espectacular suceso Que se coman entre ellos Y se soluciona todo No porque de lo que se come Se críen Y si ya son retrasados Y se comen a retrasados No quiero saber Que sale de ahí Vale Wow Figarland Garling Cuidadito Nakamasuelis Tenemos a Figarland Garling Por ahí entre nosotros Salón de la autoridad Oye Pues yo creo que Garling Va a conocer a Aime Igual no, eh Oye ¿Qué estás haciendo aquí Garling? Y aparece con el pene O sea He recibido orden De presentarme aquí ¿He recibido la orden De presentarme aquí? Que Oye Yo manejo una facha El cabrón ¿De quién? Vale Parece Vale Pues por lo que entiendo Efectivamente El Gorosei Está por encima de Garling Por como le están diciendo O sea No te estás dirigiendo A nosotros como deberías Garling Es decir Garling tiene un puesto inferior Al Gorosei Pero Pero tampoco parece Como inferior ¿No? Muestra respeto ¿Eh? Están enfadados Están todos aquí Enfadadetes con Garling Que me encanta Es típico Típico cuerpo De señor mayor De One Piece En plan Piernas normales No piernitas pequeñas De villano de One Piece Sino piernas normales Y un pecho más inflau O sea Rollo Garp O sea Hasta aquí Tú hasta aquí esto Por la espada Si no Puedes decir que esto es Garp Literalmente A partir de ahora Vegapunk York Quedará Hostia Quedará Bajo mis órdenes directas Seré el dios guerrero De la defensa científica Le ha quitado el puesto Por la puta cara A Saturnino Esto me encanta Esto me encanta Porque recordáis La de veces Que dije Que si un Gorosei muere Me pega Que Saturn O sea Que Garling Sea el sustituto Porque además Es que tiene el rollo En plan Así como cara de viejo Señor mayor Tal Que fuerte Pero si Saturnino Sigue vivo Ah Igual por el incidente Claro Igual por haber Por el incidente De Head Que no se ha saldado Con Con victoria Por parte del gobierno Igual lo consideran Un fracaso No puede ser El mundo Se pondrá difícil Será más turbulento Que nunca El pavo Se ha sentado aquí Con su polla Se ha sentado ya El tío ya Se ha autoascendido El tío ya Un Gorosei más Hagamos de este mundo Un mejor Hostia Hagamos de este Un mundo mejor Compañeros planetas Bro Gorosei Ya como presentación Y todo Gorosei Figarland Garling Sei Dios guerrero De la defensa científica Venga Acaba de despedir Acaba de despedir Ahora mismo En un momento A Saturnino En un momento Despedido Pues me gusta Me gusta Porque Garling Es un tío Que genera hype Comenzar a formar Un dream team De Gorosei Si 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 Me encanta Garling Le da mil vueltas Pero a cualquiera Garling Yo diría que ahora mismo Se puede poner a nivel Calvo del Gorosei O sea El calvo del Gorosei Que yo creo que casi Unánimemente Es el más fachero De todos Y el que más nos mola A todos Yo diría que ahora mismo Garling Es un nivel Un nivel Calvo del Gorosei Y cuidado Que empieza a moverse un poco Y no esté por encima Que parece Prometedor Figarland Garling No tiene la operación De la eterna juventud A diferencia De los que aparentemente Si que la tienen Que son todos Los que eran El Gorosei Entonces Garling Si realmente Le aceptan Pues efectivamente Me da a mi Que Me da a mi Que le van a hacer La operación O algo Pero bueno No pueden Porque Trafalgar Low Es quien tiene la operación Entonces no sé A no ser que haya otro método De inmortalizar Algo así No lo sé Pero mola Es la del futuro Saturn 6 Ah Que le pasa a Saturn 6 Que le pasa a Saturn 6 Se la va a cargar Im Uy va Uy va Uy va Uy va Uy va Uy va Llamen al equipo Médico Saturn 6 Que es esto Será Im Im se lo está cargando A ese nivel llegan Algo le está sucediendo A una de las personas Más poderosas Del mundo Será una enfermedad Que le ocurre Saturn 6 Mira 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 Pocho eh Va a quedarse en nada Va a desaparecer No puede ser Yo Si 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 Ha sido despedido De manera definitiva Ha sido despedido De manera definitiva Se me va a hacer Muy corto el capítulo Como ha sido capaz De dejar escapar A Joy Boy Saturn Im sama Mu Tenga compasión Nunca esperé Que usaran Ese poder A el del hack Entiendo El del hack Mira mira A la mierda O sea Muerto Se lo está cargando Desde ahí Entendemos que Porque será una creación De Im O estará enganchado Enlazado a Im O cualquier cosa rara Demoníaca Yo que se Pero si si Im se está follando Al puto Saturnino Boom No Im sama Joder Es que Necesito el doble De capítulo Tío Wow Todos caen Que será Como un hack Y el rey Lo que está pasando A estos Y aquí es como que Habrá implosionado O explotado O algo Mira mira Aquí está Esto era Saturnino Antes Ha quedado en los huesos Y estos lo han presenciado Estos le quedan dos minutos de vida Como mucho No hemos podido robar No hemos podido robar el Labo Face York No nos dejó Al dispararnos La señal sigue llegando A todas partes Por lo que York Es capaz de acceder También Entiendo Por eso es mejor Hacerlo de forma tangible Hasta el día En que la humanidad Sea capaz de utilizar Debidamente El cerebro del genio Debemos hacerlo nosotros Claro Es que en Punk Records Están todas las mentalidades Se necesitan aproximadamente 500 años ¿Hiciste que las Shimagumo Flotaran? Por supuesto Para todos Vegapunk Para todos Vegapunk ya está muerto Así podremos movernos Libremente por todo el mundo El único pero El único pero Es que no podemos Hacer inventos Porque no tenemos Ni fondos Ni materiales Ahí entra mi amigo ¿Mi amigo? ¿Quién es mi amigo? ¿Cashun? Bien Bien Se ve demasiado raro Ya la verdad que Esto que coño es Esto se acaba de hacer Un híbrido entre todos Envidia en mi tamaño natural No idiota O sea es el cuerpo de Shaka Un brazo de Atlas Un brazo de De Pitágoras Hay que desechar Todos los repuestos de York Qué mala Hola Hostia Guateria Hostia El El Merlín ¿Cómo se llama? Heriodas Herodas ¿Cómo se llama este chico? Jaredas Jaredas Eso es Jaredas Me salían Meliodas Heriodas O algo así Reino Camavaca ¿Qué pinta ahora aquí La base de los revolucionarios? Ay No ¿Qué pasará? ¿Voy a morir? No quiero Yo viviré Sé nadar Veamos Ah vale Están convulsionando Con el mensaje de Vegapunk Veamos Nadie sabía sobre esto Durante el ciclo vacío Se produjo una gran guerra Debido a las armas ancestrales Utilizadas en aquella época El mundo se hundió 200 metros en el mar Aquí están todos apuntando Ahí toda la información Aquel que consiga el One Piece Se convertirá en el rey de los piratas Y se hará de nuevo Con ese poder No puedo esperar Por ver qué pasará Ese poder O sea que tiene un puto poder El One Piece Así que al final Sí que va a ser algo clave El One Piece El mundo hundiéndose en el mar Por eso los Ten Rubito Viven en el lugar más alto del mundo La Red Line Claro Tequila Wolf Vodka Wolf Ron Wolf Burbón Wolf Usando a Hostia Hostia Sí que existen más Existen más Más puentes Aparte de Tequila Wolf Existen todos los alcoholes Wolf Literalmente O sea Tequila Wolf Vodka Wolf Ron Wolf Burbón Wolf Usando a esclavos Tienen 700 años Construyendo enormes puentes Sí Ahora todo tiene sentido Justo iba a decir eso Esto no me gusta Vegapunk Aquellos que creyeron En las palabras Por las que resgaste tu vida No todos ellos Se prepararán De una forma pacífica Ojo que Está hablando Ojo que Monkey the Dragon Saliendo de De los puntos suspensivos Ha decidido empezar a hablar Aquí acaba el capítulo Vale Apresurémonos A poner fin a esto De lo contrario Este mundo Se convertirá En un sitio Donde la gente competirá Por quedarse Con los lugares seguros El inicio Del caos Hostia Y se queda ahí Comienza la guerra Comienza la batalla Nakamas Igual el puente Que vio Oden No era Tequila Wolf Cambia un poco El camino que hicieron Sí puede ser Puede ser que sea otro Puede ser que sea otro Qué fuerte Qué Hostia Buen capítulo Capítulo muy Spoileable O sea Saturnino Se ha ido a la mierda El puto Saturnino Se ha ido a la mierda Figarland Garlin Quien le ha mandado aquí Es Sim A partir de ahora Vegapunk quedará Bajo mis órdenes Soy el dios Guerrero de la ciencia No puede ser No aquí no Antes de esto Aquí He recibido la orden De presentarme aquí Se la ha mandado El propio Im Directamente Qué pena Porque molaría mucho Como una presentación Un ritual O algo así Rollo como de Te presentamos a Inshama Vete conociendo La verdad del mundo Desde luego esto Demuestra Igual se puede hacer Alguna especie Como de pacto de sangre Algún pacto diabólico Muchísimas gracias Por todo Nakamas Un besazo enorme Si esto lo estás viendo En Youtube Pues dale un likecito Y suscríbete Si todavía no estás suscrito Al canal Para ayudar a Tito Quinto A seguir creciendo Ya somos 189.000 Nakamas Hay que ir a por los 190.000 Que ya estamos al lado Un besazo Y hasta ahora ¡Suscríbete!